Música Era lo más querido de ese caserío Era compositor, como lo es sabaleta Era lo más querido de ese caserío Si algún día llego ahí, yo sé que me vengo enseguida Porque me da tristeza, apenas yo empiece a recordarlo Porque yo sé muy bien, que su tierra querida Ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo Porque yo sé muy bien, que su tierra querida Ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo Música Música Ay, me gustan batillar, porque ya me quieren bastante Y para que te doy, yo regreso muy agradecido Quiero volver allá, ahora sí no me nace Desde que se murió, ese amigo mío Quiero volver allá, ahora sí no me nace Desde que se murió, ese amigo mío Cuando escucho el paseo, en los tiempos de la cometa De mágico que estaba, presidiendo su despedida Pero es verdad que el tiempo, que se va a regresar Solo que te recuerdo, de las cosas queridas Pero es verdad que el tiempo, que se va a regresar Solo que te recuerdo, de las cosas queridas Seguiré como un seguidor Alguien me dijo, déjame sufrir Alguien me dijo, déjame sufrir De dónde sufrir, que trampa, tamónico esa parranda Si te mandarle con ti a la otra vez Quiero escucharle luego su guitarra Oiga mi combate, no es del baile Del magdalena, ni de Bolívar Hoy se me empuja que sus cantar Son de una tierra desconocida Y yo le dije, si a usted me inspira Saber la tierra de dónde estoy A mucho gusto y a mucho amor Yo soy del centro de la cocina Y yo le dije, si a usted me llevo De la sociedad Y yo le dije, si a usted me llevo Oiga mi combate, no es del baile Que se me encuja que sus cantar Y yo le dije, si a usted me llevo Y yo le dije, si a usted me llevo En la tierra que nada Y yo le dije, si a usted me llevo Música Haciendo y bulla frente al mar Caribe, Haciendo y bulla frente al mar Caribe De bondes muy pequeños me llevaron, Ayer en barranca me bautizaron En toda la guadira me hice libre, Yo he visto cara a Santander Martín Hago bañito a Francisco el hombre, Hago le brinco al señor Luis Pintre La saco leo me dejo a renombre, Soy una tierra grata y honesta La que su historia lleva a mi nombre, Yo soy aquel cantor de Ponceca La tante hermosa de Jemadome Música Viviendo un pueblo chiquito y bonito, Viviendo un pueblo chiquito y bonito Llamando la agudita de la sierra, El que consejo recuerdos queridos Emporio de acordeonistas y puertas, Ayito que con Julio Francisco Con Conchebrito, Conchique Guerra Y como sirve el bienvenido, El que compuso ver la caldera Ya me he vencido, Soy Carlos Huerta, Soy un apellido y nombre de pila Yo soy aquel cantor de Ponceca, Y soy nativo de la guadira Música Gracias, gracias.